Creo que todos sin duda entendemos que se vienen cambios bastante fuertes dentro de las convocatorias de selección nacional y creo que estos son algunos de los jugadores que Luis Fernando Tena ya no tiene que llamar para darle paso a los más jóvenes creo también por otro lado que si hablamos de desempeño del último partido casi toda la convocatoria tendría que quedar fuera pero nos vamos a fijar en los jugadores que no han tenido el mejor de los rendimientos y empezamos de atrás hacia adelante porque en primer lugar está Gerardo Gordillo ya se demostró que hace tiempo pasó su prime, ya se demostró que hace tiempo pasó su mejor momento y sin duda alguna es un central que en su momento fue un gran capitán pero ahora ya no puede aportar casi nada y contra Panamá nos demostró que es un jugador que no está para nada en forma de representar la camisola de Guatemala no digo que sea un mal jugador, no digo que todo lo haga mal pero sin embargo creo que Tena ya debería de estarlo dejando fuera para darle una oportunidad a alguien más joven o que pueda demostrar por segundo lugar Pelón Robles a mí Steven el Pelón Robles siempre ha sido un jugador que me ha llamado muchísimo la atención tuvo la oportunidad de ir a Zaprisa y él mismo no lo quiso así lo he contado muchas veces en este su canal pero más allá de eso creo que su tiempo en selección pasó creo que por ejemplo en vez de Steven Robles podríamos presentar a lo que es un Diego Santis que a mí me ha parecido un jugador también muy interesante que creo que tiene más características y cualidades positivas hoy para la lateral pero creo que lo de Pelón Robles ya también demostró en estos partidos que no está en un gran nivel o no está en un momento top para poder representar a la selección de Guatemala otro jugador obviamente es Ardón y es que desde Copa Oro siempre han habido comentarios de que obviamente no ha sido el mejor en selección y de que cuando todo el once está bien él es el único que desentona pero obviamente los resultados tan buenos en Copa Oro hicieron que ya nadie escuchara eso pero ahora contra El Salvador no digamos contra Panamá los dos partidos han sido para llorar obviamente el de Trinidad y Tobago también creo que es un jugador con el que Tena ya no tiene que contar si nos vamos obviamente para arriba creo que el único jugador del medio campo hacia adelante que creo yo que a pesar de que tuvo una buena actuación ante el primer partido de Panamá en el Doroteo Guamuch Flores sin duda alguna ya tiene que dejarle espacio a los más jóvenes como por ejemplo un Jonathan Franco por decir así sin duda alguna sería Jorge Aparicio un jugador que creo yo muy bueno que en su momento pieza fundamental del Guastatoya que fue bicampeón en su momento pieza clave también de un equipo muy importante como los Cremas y después de todo un jugador que para selección siempre ha estado y como digo el primer partido contra Panamá fue muy bueno ya que jugó y anuló a Carrasquilla ¿quién lo diría? pero ahora nos hemos dado cuenta que no Jorge Aparicio le puede dejar espacio a los más jóvenes y con esto no digo que sean jugadores malísimos para nada honestamente hablo de jugadores que son bastante buenos por ejemplo Gordillo un jugador que siempre ha representado bien a Guatemala Ardón un jugador que siempre ha estado Pelón un jugador muy muy interesante que como digo a mí me gusta mucho las formas en las que llega a línea de fondo y sobre todo la oportunidad que tuviera Costa Rica pero él no lo quiso con esa prisa y de ahí en adelante un Aparicio que siempre ha sido un jugador importante y lo que jugó después contra Panamá en el primer partido fue increíble pero creo que es momento de dejar un espacio para jóvenes y si ustedes me preguntan quién es yo en todo caso pondría nombres rápidos sobre la mesa por ejemplo Diego Santis obviamente podríamos hablar de un Jonathan Franco está corado por la banda de Ardón muchos jugadores que sí pueden demostrar que están en un nivel bastante interesante y que pueden obviamente ser jugadores que ahora Tena puede contar yo creería y quiero pensar que para la siguiente convocatoria de Luis Fernando Tena hablando claramente de muchos jugadores sub-20 mínimo Franco obviamente Tena dependrá si quiere llamar a Kimi Corado Figo Montaño me parece una apuesta interesantísima incluso podría meter hasta la bolsa Ricardo Jerez Figueroa para que le empiece a dejar espacio a un Jorge Moreno puede ser ¿por qué no? pero bueno ¿qué es lo que tú crees? me interesa tu comentario déjame tu like por favor suscríbete para ser parte de esta familia y mi gente nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!